Y ya sabes, si esta vez no ingresas Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de monos Doce años en la medicina, terminar limpiando una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de monos Derecho y arquitectura, terminas en una locura No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal, me raya esta universidad Oh, 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 cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 cosa de locos Y ahora ya te reventaste Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de nudos No entiendes lo que estás haciendo Las chicas sí que quitan tiempo Estar en la universidad es una cosa de locos Lo con estar en la universidad es una fiesta de nudos Los líos con los policías son como el pan de cada día No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional Las cosas me han salido mal, me raya esta universidad Oh, 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 cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 cosa de los bus Y ahora ya te reventaste Cosa de los bus Exámenes llenos de trucos La chela, chicles y los puchos Cosa de los bus Ingresas luego del colegio Las juegas y que te hacen viejo, estando en la universidad Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosas de locos Oh, 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 oh Gracias.